Ok, estamos en este discurso casílico sobre Purim, que nos falta poco tiempo para Purim, que el título del discurso es que hay que emborracharse en Purim, hasta que no sepamos la diferencia entre maldito sea Ammon y bendito sea Mordecai. Ammon y Mordecai son los dos personajes, digamos, principales de Purim, ni que hablar, la reina Esther, etc. Pero en este contexto estamos explicando quién era Ammon. Dijimos que Ammon básicamente es Amalek. Esto es lo que explicamos en la clase pasada. Y que existe Reis Is Goi Mamalek, Amalek que es el comienzo de todos los males, digamos, todo aquello que se pone en la presencia de Hashem, y dijimos que el trono de Hashem no estaba completo. Ki Yad al-Kes Ka, la palabra Kes, Kisei, significa trono, pero le falta una Aleph. Y el nombre de Hashem en realidad tiene cuatro letras, Yud-Key, Bab-Key, y acá solamente había dos, Yud-Key. Entonces evidentemente el nombre de Hashem no está completo, el Kisei, el trono de Hashem no está completo, hasta que se borre a Amalek. Así dijimos en Pasha Espechal. Y empezamos a explicar qué era Amalek. Que Amalek dijimos que era el comienzo y el final de todas las cosas. Así como hay un comienzo y final en Kedusha, que el alteré me dijo, esto es un minero resumen, como Dios trasciende los mundos, como Dios llega a los mundos, como dice el Amalek famoso, que así como Dios tiene poder en lo infinito, Dios tiene poder en lo finito, esto es Rishon y Aharon, comienzo y final, de la misma manera que comienzo y final en el mal, en Amalek, que es el comienzo de estas siete cualidades emocionales negativas en el interior de cada uno de nosotros. Y es el final también, Rishis, Goyim Amalek, así es el versículo de Bilam. El comienzo, para Yosbalak, el comienzo de los pueblos, de todo lo negativo es Amalek, y el final va a ser perdido, el alteré me va a explicar esto más adelante. Y esto, solamente quiero aclarar una sola cosa que se puede entender un poquitito diferente de lo que vimos en la clase pasada, el alteré me decía, este es el concepto de un malvado y es malvado para él, es una expresión tarmúdica clásica. Este es mal para el cielo y es mal para las criaturas. Que otra forma de entenderlo es, acá vemos que hay dos tipos de mal, el comienzo y el final. Yo en la clase pasada mencioné otra idea, pero esto se puede entender también de esta manera, es el comienzo y el final, en el concepto de Amalek mismo no hay solamente un mal, sino que hay dos, está el comienzo y el final. Bien, y después hablamos de que hay seis cualidades emocionales en el interior de cada uno de nosotros, la Neshome es así, tiene la misma construcción y estructura que el nombre de Hashem, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Y la Vov, como vamos a analizar, analizamos un poco en la clase pasada y hoy un poquito más, la Vov se corresponde con seis de esas siete cualidades. Y después viene Marcos, que son bondad, severidad, belleza, Neshake victoria, humildad y fundamento. Esto lo que se hace es que está escrito en diferentes lugares. que, esto está en el versículo, Lejá Hashem a Kedul, le decimos todos los días en el rezo, Este versículo, que si no me equivoco es de Ezra o de algún lugar por ahí, Lejá Hashem a Ezra, vemos que están estas cualidades, donde el profeta está alabando a Dios con estas cualidades. Lo mismo ocurre en la estructura espiritual del alma, que son Abraham, Yitzhak y Yaquod, esto lo vimos en la clase pasada también, Abraham es Gesed, bondad, Yitzhak es severidad, y Yaquod es misericordia, Tiferes, el camino intermedio, por así decir. Bien. Vamos a comenzar en el segundo capítulo de este Maimon. Mejine, Gimel, Midis, Eilu, estas tres cualidades de Abraham, Yitzhak y Yaquod, de Gesed, Burat y Feres, bondad, severidad y belleza, en Vok Midis, en realidad se expresan en seis maneras diferentes, porque BM es, entre paréntesis no están en Maymar, en realidad las tres, esto lo dice el Tanya también, las tres principales cualidades en términos emocionales es Gesed, Burat y Feres, bondad, severidad y belleza. Es una combinación, digamos, perfecta de Gesed y de Gvura. Gesed, bondad por sí mismo, es bondad infinita. Gvura es severidad infinita. Tiferes es una combinación perfecta entre estas dos cosas. Quizás es un mal ejemplo, quizás es un mal ejemplo, es un ejemplo nada más que se me ocurre ahora, si hay un tipo gritando por la ventana, tírenme que me quiero matar, ¿qué va a ser un Hasdan? ¿Qué haría Gesed? Bondad, empujarlo. El tipo quiere que le empujen, está gritando para que lo empujen, yo lo voy a empujar, lo voy a matar. Pero él quiere eso, Gesed, yo soy bueno, ese es Gesed. Gvura, ¿qué haría la Gvura absoluta? Lo empujás para adentro, le das un montón de piñas hasta que el tipo está en el piso acabado. No sé si lo mató o no lo mató, pero por lo menos no se suicidó, pero sería una reacción tan, pero tan fuerte, tan desmedida. Gvura, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Pero se pasó para el otro lado, digamos. Y Tiferes, obviamente lo tiraría para adentro, no sé, lo internamos en un psiquiátrico, o hacemos una cosa por el estilo, para tratar de ayudarlo. No lo vamos a empujar, no lo vamos a matar nosotros en el piso a piñas, pero tampoco lo vamos a dejar pasar así nomás. Porque algo le está pasando a esta persona. Eso es Tiferes. La imagen que me da Tiferes era de la síntesis de Gvura como si fuera la tensión de una cuerda. Una cuerda de un violín, por ejemplo. Si está muy floja, todos los que afinamos un violín hemos probado. Vamos a darle tensión cero, a ver qué hace. Sí, otro ejemplo, que es más fácil de entender, esto yo lo mencioné muchas veces en otros videos también. Gc significa dar sin límite. Si el padre hizo un trato con el hijo, te sacás de 8 para arriba en el examen de matemática que viene, te voy a regalar un celular nuevo, el chico se sacó de 8 para arriba, obviamente se lo va a dar, pero si el chico sacó un 4, ¿no aprobó? No cumplió con el trato. Pero el padre es un padre que expresa el concepto de Gc, le va a dar igual el celular. ¡Ey, pero el trato no era 8! ¿O para arriba? ¿De 8 para arriba? Gc, bondad, se lo da igual. Ese es Gc. Si el chico se sacó 7,99 periódicos, 7,9999999999999999, y el maestro no tenía ni lugar para escribir todos los 9 que se sacó, o sea, 7,99999999, el chico llega con el examen a la casa, el padre lo mira y dice... 8. El trato era 8 para arriba, no 7,99 periódicos. El trato era 8 por arriba. Gvura, severidad, no tenés el celular nuevo. 7,9 periódicos no es lo mismo que 8. Es el Gvura. Y Tiferes es la combinación de ambos. El chico sacó un 7, aprobó el examen, pero no hizo la parte de 8 para tener el celular nuevo. El padre le dice, el trato era 8. No cumpliste con el trato. Pero yo aprecio tu esfuerzo. Veo que vi que realmente estuviste de noche sentado estudiando, llamando uno al otro, etc. Hiciste lo mejor que pudiste, tomá el celular nuevo. Tiferes es la combinación. Tiene un componente más fuerte de Gvura, de bondad, pero tiene un componente de Gvura también. Le mencionás que no cumplió con el trato. Le mencionás cuáles eran las reglas, qué es lo que tenía que hacer y que no lo cumplió, pero tomá igual tu lo da. Pero se puede reconocer los componentes de Gvura y de Gesset en ese acto de Tiferes. Gesset puro no sirve. En la educación, en nada sirve. Gvura pura tampoco sirve. Porque 7,9 periódico, hey, está bien. Tiferes es la combinación perfecta. Pero bien, todo esto era para explicar que estas son las tres cualidades principales dentro de las emociones de la persona. Netzach, Hoyt y Yeshoyd, las otras tres que acá en la intervenida explica, simplemente las incluye dentro de Gesset puro y Tiferes, se llaman anafim, se llaman como ramas, ramificaciones de Gesset, o sea, Netzach es una ramificación de Gesset, Hoyt es una ramificación de Gvura, y Yeshoyd de Tiferes. Son como la expresión de esto. Son como derivados. Sí, como derivados. Como derivados. Como si dijésemos, cuando Gesset determina cuánto dar, Netzach se va a sobreponer y va a explicar cómo dar. Claro, va a modular ese Gesset. Modular ese Gesset. ¿Cómo debe ser administrado esto? No qué vamos a administrar, eso lo decidió Gesset, por así decir. No es que decida nada, esto es un ejemplo nada más. Se decidió en el estado emocional Gesset. ¿Cuánto voy a dar? En el estado emocional Netzach se define cómo, cuál es la forma. En realidad Netzach y Hoyt se llaman Klayes y Atzeis, como los riñones que aconsejan. Pero no dejan de ser ramificaciones de Gesset y Gvura. Por eso la Tere me dice, ahora sí, avanzamos. Sí, aquí tenemos el Gimel mites el Eilu en Vav, mites que negra la Vav, que en el nombre de Hashem, estas tres cualidades, Gesset, Guri, Tiferes, de bondad, severidad y Veshesa, son la realidad seis, cualidades emocionales que son comparables, o paralelas, a la Vav. La letra Vav es la letra 6 del nombre de Hashem. Dijimos que eran cuatro letras, Yud, Kei, Vav, Kei, Es decir, que cuando se desencadenan todas las emociones, hasta el final, llegar a la acción concreta, también están estos tres niveles, de Gesset, Guri, Tiferes, que significan estos tres niveles, En la ética de nuestros padres, la Torah, es el estudio de Torah, que se refiere a los sacrificios, y que se refiere a las buenas acciones. Hoy en día no tenemos a Voida, tenemos el rezo, que es a Voido Shebeleik, un trabajo en el corazón, así dice la Gemol en Times. El punto es, que son tres cuestiones, estudio de Torah, sacrificios en el Beis Amictus, en el templo, o rezo, y mitzvot. De Ainu, ¿a qué se refiere esto? O sea, el Alte Rebe va a aplicar estas cuestiones, de Gesset, Guri, Tiferes, en la Voida Zayem, en el servicio a Dios. Ajon, a Saleif, la preparación del corazón, de Ha'ara San Midoiz, y el despertar, de las cualidades emocionales, de las emociones, y de manera tal, que la persona pueda llegar, a la plenitud de la acción. Porque tiene que ser, con alegría, y buen corazón. No sé por qué, el Alte Rebe empezó a explicar, fuera de orden. La Mishnah dice, en Pirke Ovis, hay tres cosas que sostienen al mundo, Toyra, Toyra, Aboyda, Kumil Yish Hazal. El estudio de Torah, Aboyda, que se refiere, al rezo en general, y, Mitzvot. El Alte Rebe empezó a explicar, por Aboyda. No sé por qué, no sabría decir. No sé, es interesante, por lo menos que, se sepa que existe el concepto, de preguntarse el orden, de por qué, el orden de los factores, al tener el producto. Sea como fuere, la Aboyda tiene que ser, con Simcha, cuando uno sirve a Dios, reza a Dios, etc., tiene que ser con alegría. Entonces, tiene que haber una ajana, tiene que haber una preparación, en el corazón, para que esa Aboyda sea plena, y después, el maíz de las acciones, que uno hace, sean plenas. Porque no es lo mismo, obviamente, un obrero, que está armando una pared, y le dijeron, vos ponés ladrillos, uno arriba del otro, y le dijeron, está poniendo ladrillos, armando una pared, no sé ni para qué, que un obrero, que le dicen, armá una pared, es la misma pared, pero sabé, que esta es la pared, del palacio del rey. Y más aún, esta es la pared, de la habitación privada, donde el rey, va a pasar la mayor parte del tiempo. Si el obrero, va a trabajar, es la misma pared, pero va a trabajar, con otro hayus, con otra fuerza, con otro entusiasmo, con otra jala. Porque es una acción significativa. Esto es lo que está planteando, el contexto, la expectación, la jornada saley, le da fuerza. Si, la preparación del corazón, el despertado de las emociones, despertado de las emociones, de manera tal, que uno llega al tachlis, shleimuzamais, al objetivo final, de la plenitud de la acción, con simcha, con tu lego, esto es al respecto de aboida, gmilus hasadim, su tzedok, el concepto de las mitzvot, de hacer bondad, se refiere en general al tzedakah, al tzedakah se llama la mitzvá, caridad o justicia, como lo quieras llamar, shleimuzamais, yelale, bahab havesit, faloy, la tzedakah que uno da, también tiene que ser con buen corazón, que no, 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 y era como este, no esté mal tu corazón, porque entregaste tzedakah, dice el versículo, porque diste ayuda a tu hermano, porque yo no te voy a bendecir, etc., así es el versículo, el punto es, que todos ellos tienen que ser con simcha, aboida, cuando rezás, tiene que ser con simcha, con alegría, cuando das tzedakah, tiene que ser con alegría, aboida, tzedakah, yelale, 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 aboida, significa, servicio a Dios, tiene que ser hecho con alegría, también, como está escrito, por cuanto no serviste a Dios con alegría, etc., toiro, y toira también, el estudio de Torah, que me va a razar, como dicen nuestros sabios, yelale, yelale, también cuando uno estudia Torah, tiene que ser con alegría, tiene que ser con alegría, entonces vemos que, en adición al hecho de que uno tiene que tener amor a Dios, tiene que tener temor a Dios, como explicamos, Jeze, Burat, y Feres, y Yaquiv, que une, por así decirlo, más bajo con lo más elevado, como explicamos en la clase pasada, la Atreva ahora está agregando otra dimensión, todo eso tiene que ser hecho con Simcha, con alegría, no es acá el lugar, pero uno podría pensar, ¿de dónde sale alegría para estas cosas? ¿Cómo podés estar alegre con todo esto? Ok, la cuestión de la Tanya, la Tanya explica varios métodos, sistemas, a través de los cuales uno puede llegar a Simcha, alegría, pero en Mdallet, si no me recuerdo mal, 43, 44, 45, diferentes sistemas, a través de los cuales uno puede tener Simcha, alegría, el punto es, también está en la lección a Zambra, correcto, de Aminamán de Bresler, y en el capítulo referido a esa lección del Puente Angosto, de Narrow Bridge, ok, tenemos las referencias cruzadas, sea como fuere, tiene que ser hecho con alegría, Behem, continúe el de nuevo explicando, Gimelkabin, yamensmol, Behemza, son tres líneas, la derecha, la izquierda, y el medio, dos formas de dibujar la sefirot, de pensar la sefirot, una arriba a la otra, o en tres líneas, como en el caso, Mimino, Eish, Das, Lamo, como está escrito hacia el final de la toira, en parcha, la última parcha, Mimino, Eish, Das, Lamo, de su diestra, fuego, de, Das es como religión, Lamo, para él, para ellos, vamos a ver, la derecha, va a desmenuzar este versículo, parte por parte, va a explicar que significa Eish, que significa Das, que significa, perdón, Mimino, Eish, Das, Lamo, y las cuatro palabras, la derecha, va a explicar una por una de ellas, no nos olvidemos que el contexto es, tenemos, Geset, Gura, Teferes, Amor a Dios, Temor a Dios, y el concepto de, unir, lo más elevado con lo más bajo, que incluso una persona que está, en un nivel más bajo, puede vincularse a Dios, etcétera, estos Rahmanos, esta es la misericordia que despierta, Tiferes, que incluso una persona tan baja como yo, se puede vincular con Dios, esto, tiene que ser hecho con Simha, y ahora la derecha va a explicar este versículo, cómo vemos esta cuestión, en este versículo, Mimino, Eish, Mimino, Hasade, perdón, Mimino, y de su diestra, el concepto de la diestra, representa bondad, Utsetaka, Gesetriya, y Mina, como dice en el Zoyar, que Tzedaka, caridad, es el concepto de Geset, bondad, que es el brazo derecho, en la visión antropomórfica de Dios, esto es, Mimino, la primera palabra del versículo, son cuatro, Mimino, Eish, servicio a Dios, Avedasatfila, que es el concepto del rezo, porque el rezo es Gvura, Gvura es el concepto de abajo hacia arriba, Geset, viene de arriba para abajo, la bondad divina, nos baña, por así decir, a todos, y viene de arriba porque a él se le canta, porque Dios tiene ganas, Gvura, es al revés, de abajo para arriba, la persona reza a Dios, uno se vincula con Dios, entonces la tfila, el rezo, está identificado con el concepto de Gvura, de la elevación del hombre hacia Dios, como el fuego, que se eleva de abajo hacia arriba, entonces, primero teníamos Mimino, la diestra divina, que es Geset, la bondad divina, que es el concepto de Sedaka, bondad, caridad, etcétera, eso viene de arriba para abajo, después tenemos Eish, el fuego viene de abajo para arriba, esto se identifica con, el concepto de tfila, aboida, como dice el Agmore, Eish aboida, y el de leyes, tfila, porque la Teira dice, el de Abdebelem of Shalom, tenés que servirle a Dios con el corazón completo, que significa servir a Dios con el corazón, tfila, rezar, así dice el Agmore, tainis, el comienzo, el punto es entonces, que la 3 está tirando conexiones, dijimos, Geset pura tiferes, esto estoy repitiendo, pero para que sea claro, Geset pura tiferes, entonces ahora estamos conectando con, ¿Cuál va con cuál? Ok, primero que nada, el de Abdebelem of Shalom, bondad, va con Geset, va con bondad, dije lo mismo, bondad, va con acciones de bien, mitzvot, segundo, dice el Alte Rebele, gvura, severidad, va con tfila, aboida, Sheikara, cabalase el Malchus Shomayim, cuyo asunto central, el concepto de la aboida, del trabajo hacia Dios y la tfila, es la aceptación del yugo del cielo, y a ira, es el temor, por el reinado de Dios, como un rey que está parado frente a vos, entonces esto genera temor, fíjese, importantísimo, no dice el temor del látigo, que te va a pegar, que te va a castigar, no, está el rey parado frente a tuyo, ¿cómo no vas a temblar? Uqamu Sheikas, Uqamu Sheikas, Uqamu Sheikas, como está escrito, has de poner por sobre ti un rey, dejáme decir, que vos tenés que tener en tu corazón un sentimiento constante, que ilu oymetlelega deinah, como si el rey estuviese parado frente a vos, constantemente, y a través de esto va a caer sobre ti, el temor, estás todo el día frente al rey, porque el concepto del temor, psicológicamente hablando, es la cercanía a aquellos que uno teme, si yo te digo que en Afganistán están en guerra, vos tenés miedo de que te va a caer una bala perdida, mira, en Afganistán están miles de kilómetros de acá, no tengo miedo, pero si vos estás ahí en el campo de batalla, hoy ve, estás tirando en el piso, es inmediato, si no vayas a hacer que alguna bala perdida por ahí, te cayó a vos, ahí sí tenés miedo, el concepto del miedo es la cercanía a aquellos que uno teme, que no se refiere solamente a balas volando por ahí, se refiere a montones de asuntos, cercanía a otra persona, que uno tiene temor, imagínese, uno está haciendo una transmisión, y se da vuelta el director de la radio por el control, y escucha cómo va saliendo, uno habla con temor, claro que sí, bien, si uno tiene presente, si uno tiene presente, mentalmente hablando, la presencia de Dios en forma constante, esto te genera temor, y de la misma manera, cuando pongas en tu corazón la grandeza de Dios, bendito sea, que no tiene absolutamente ningún límite, y sin embargo, la grandeza de Dios no tiene límites, y su gloria llena toda esta tierra física, o sea, que de vuelta, la grandeza de Dios no tiene límites, y sin embargo está acá, y frente a vos, y se ocupa de vos, etc., va a fijarse el temor en tu corazón, y el miedo de Dios, va a estar frente a tus ojos en forma constante, porque no es que la grandeza de Dios es tan pero tan profunda, que se está ocupando de no sé qué cosas, en el planeta de no sé dónde, no, está acá al lado tuyo, ese Dios tan impresionante, tan impotente, omnipresente, omnipotente, etc., está al lado tuyo, y te está mirando, Taña, espérame mal, el capítulo 41 de Taña, y ahí es donde está la ventaja de ti, está parado arriba tuyo, mirándote, bueno, pero ahí está justamente la ventaja comparativa de la IADU, y la HACIU, respecto de enfrente, enfrente está la idea del infinito malo, Allem es infinito, y no se contacta con los infinitos, acá ha habido algún golpe de tuyo, Allem dejó la tierra, dijo el Miao, Allem se fue a pasear, eso es lo que dicen, el principio es justamente la ideatría, es esa trascendencia sin puente, exacto, y acá no, se habla de una manencia, acá es justo lo opuesto, es verdad, una capilarización del poder de la IADU, es verdad que es infinito, correcto, pero ese infinito está al lado tuyo, claro, porque lo finito, el buen infinito, es el que tiene contacto con lo finito, esto lo dice Gélez, y esto es lo que vuelve a lo que dijimos al comienzo, también en la introducción, así como Dios tiene poder en lo infinito, tiene poder en lo finito también, ¿Cuál es el concepto de aceptar el yugo del cielo? Significa proyectar el reinado de Dios aquí abajo, a pesar de que después de aceptar el yugo del cielo, cuando leíste el Shema, todos los días, dos veces por día, a la belloja, cuando te vas a dormir, cuando te levantas, hay que recitar el Shema Israel, el Shema Israel dice, escucha Israel, Dios en los tres yugos del cielo, es el concepto básico, de aceptar el yugo del cielo, Dios es el que manda, a pesar de que después de esto dice, ve a Afta, amaras a Dios, desaparentemente, uno podría pensar, que aceptación del yugo del cielo, está todo bien, querilo a Dios, no hay ningún problema, todo es fiesta, y todo es alegría, no te confundas, después está la segunda parte del Shema, ¿qué dice la segunda parte del Shema? ¿será eso ustedes no me escuchen? Cuídense. Y ahí está la consecuencia de la desobediencia. Oh, entonces, acá evidentemente, hay un Seidr, un orden, que esto vuelve a lo que estudiamos en la clase pasada, hasta el final, Primero está Abraham, por así decir, está el concepto del amor a Dios, esto es lo primero que se proyecta, que vos quieras apegarte a Dios, o sea, quieras el acercamiento a Dios, y sientas ese acercamiento a Dios, y después, cuando quieras, efectivamente, tengas el anhelo de acercarte a Dios, y pongas en tu corazón meditar en la grandeza de Dios, y que está aquí abajo, tal y cual está ahí arriba, uh, entonces aquí, se vas a sentir cerca de Dios, entonces viene el segundo, yitzchak, temor, bura, ahí se proyecta el temor a Dios, o que dice, ¿cómo está escrito? Abraham, oír es yitzchak, Abraham tuvo a yitzchak, después de sentir cercanía a Dios, como acabamos de decir, en términos psicológicos, uno teme de aquello que está cerca de uno, que es temible, digamos, umaba, acá sobre el andero, ¿qué me viene a enseñar la toira? hallo y kvar neymar yitzchak en Abraham, acá hace el mismo versículo, dice el tol es yitzchak en Abraham, Abraham olí de yitzchak, la toira dice, estas son las descendencias, de yitzchak, hijo de Abraham, y lo primero que dice es, Abraham olí de yitzchak, Abraham tuvo yitzchak, lo acabo de decir, ya sé que yitzchak es hijo de Abraham, ¿para qué me repetís, Abraham no tuvo yitzchak? sino que viene a enseñarte lo siguiente, en la metra, para enseñarte que el concepto de yitzchak, el temor a Dios, nace y se proyecta del concepto de Abraham, el amor a Dios, no nos tomes a estas dos cualidades, la cualidad de yitzchak, que es el temor por su lado, independiente de la cualidad de Abraham, que es el amor por su lado, no lo entiendes, estás equivocado, sino que todas las cualidades emocionales en la santidad, son una única unidad, no hay ninguna separación, Dios libre y guardia, paréntesis, en clipa, en impureza, justamente es este el asunto, están separadas, cerramos paréntesis, esto entonces viene a explicar, el concepto de Abas Hashem, y Iras Hashem, amor a Dios, el temor a Dios, en términos de que es la aboida, es el trabajo que uno tiene que trabajar hacia Dios, y esto se trabaja en el corazón, con el corazón, durante la tefira, durante el rezo, que es lo que reemplaza las ofrendas en el beis amicta, en el templo, esto es lo que empezó a explicar el alter rebe, que viene relacionado al concepto de Kapal Azoel, aceptar el yugo de Sido, entonces el Seyder cual es, el orden cual es, voy a decir Shema Yisrael, esto te debería llevar a una meditación en la presencia de Dios, esto va a generar automáticamente, vea, hasta se lleve el quejo, vas a amar a Dios tu Señor, en la primera parcha de Shema, en la primera sección de Shema, y después te debería llevar, y llámelo a Jem, cuídense, que si no me van a escuchar, y va a pasar esto y aquello, etc. Temor a Dios. De Jem, de Iñanakor Banois, lo mismo ocurre con las ofrendas, al respecto de las ofrendas, está escrito en el Zoyar, Aries de Esho, de Agil Kurbelin, había un león, un fuego, en forma de león, que bajaba en la época del primer templo, y consumía las ofrendas en el altar, así explica el Zoyar, y por qué justamente la cara de león, Jinas Pnei Arie, el Ayomin, de Esho, Jinas Gvures, en la carroza celestial, que vivió de Hezken, el león está a la derecha, pero ese león a la derecha, se expresa aquí abajo, como un fuego, que es Gvura, que es izquierda, esto es algo terrible, explica en otros lugares también, en donde, es como un sello, que en el sello lo que es convexo, en la lacra se vuelve, el acre se vuelve cóncavo, y lo mismo al revés, lo que en el sello es cóncavo, en el acre se vuelve convexo, entonces aquello que es, Arie el Ayomin, el león a la derecha, aquí abajo se transforma en un fuego, que consume, los corbanos, las ofrendas en el altar, pero el punto que está explicando el ATRB, es que vemos, incluso en las ofrendas, no solamente en el rezo, que es un reemplazo de las ofrendas, en donde tiene que haber, aboigas yepaleik, trabajo en el corazón, amor a Dios, temor a Dios, meditación en el Shema, no solamente en ese contexto, vemos este concepto de aboida, sino que ese mismo concepto de aboida, concepto, perdón, de aboida está también, en los corbanos, propiamente dicho, en las ofrendas, por un lado estaba el león, que el león está a la derecha, era un fuego que consumía, eso está a la izquierda, en aboida sale, Bim Bashir, lo mismo ocurre con el cántico de los Levín, en el Beisamegtas, en el templo, cuando hacían las ofrendas, los Levín tocaban instrumentos y cantaban, como Bim, decían, y tal cosa que ocurre, es mi matolemaim, ese concepto del remover, que se remueve, se retiran las fuerzas, de aquí abajo, hacia arriba, el concepto del cántico, es esta idea del acercamiento de la persona a Dios, de despertar en la persona, anhelo y ganas de vincularse con Dios, esto es lo que hacían los Levín, y a Hayes, Ratzeloshoy, como está escrito también, en la visión de Yehezkel, y los ángeles, iban y venían, vení, que se hicieron, mati velo y mati, esto se llama en Kabbalah, toca y no toca, o sea, que hay un constante ida y venida, en los corbanos, en las ofrendas también, en Jodzeo, veginas, Eish, todo esto es el fuego, entonces el alter revés ya explicó, Zedaka, es la derecha, la diestra, esto es Mieminol, la primera palabra del versículo, después explicó ampliamente, Eish, fuego, explicó que tiene que haber Kabbalah Zoy, aceptación del yugo del cielo, explicó que eso se desprende también de Abraham, de Jeze, pero en este contexto de aboida, de trabajo, es Eish, fuego, y el león este que consume los fuegos, etc., fuego en forma de león, etc., y los Levín, y esto era Miemino, Eish, la segunda palabra del versículo, ahora viene la tercera palabra, veginas, Das, que se traduce en general como religión, tipo la persona en hebreo, Datí, es la persona religiosa, Das, religión, Jukava, vemoza, es la línea del medio, Miemino y la diestra es, va a ser la redundancia a la diestra, Eish, fuego, es la izquierda, y Das, es la línea del medio, veginas, a toyo, es el concepto de la toira, el estudio de la toira, que es toiras emes, que se llama la tora de verdad, la verdad, verdadera toira, al shem shi oisis emes, ¿por qué la toira se llama toiras emes? La tora de verdad, porque la letra de la palabra emes, son tres, emes quiere decir verdad, alef, emes está en el medio, el medio perfecto, pero está en el medio de todas las otras letras, taf, pesoi, fanita, la taf es la última letra, las letras de la palabra emes, te muestran que el concepto de la verdad, es que siempre igual, la verdad no cambia, y si algo cambia, es porque no es verdad, esa es la definición de verdad, y dentro de un mismo nivel, la verdad es siempre la misma, es el punto central, medio, que se repite a lo largo de todos los niveles, como explicamos en la clase pasada, sobre Yaacov, que es el concepto de, unir, un extremo con un otro extremo, esto es emes, por eso la primera letra, la última letra, hay en el medio, y esto es el concepto de Yaacov, como está escrito, queda la verdad a Yaacov, Yaacov es tíferes, y es verdad, y es el concepto de toira, y esto es un lamo, y esto es lo que significa, hacia él, el senador Terev ya explicó, mi emino es la diestra, eish es el fuego a la izquierda, das es toira, el medio, y ahora la última palabra del versículo es lamo, lamo significa hacia él, eilab, que lo hay más decir, se proyecta el concepto de la diestra, después viene la izquierda, después viene el centro, y es para él, la misma idea que explicó la Terev en el capítulo anterior, el orden de Gese, de Bura y Tifers, bondad, severidad, y después, belleza, que significa hacia él, que de lax, sobre calle de lavis baraj, porque todo esto, tiene que ser para volver a unirse a él, a Dios, a través, a través, como explicamos en la clase pasada, y un poquito de esta clase, a través del nivel de Jacob, Rahmanus, misericordia, que es capaz de unir lo más bajo con lo más alto, la Terev mostró en este capítulo, una expresión en servicio a Dios, concreto y práctico, de esta idea de Abraham, y como está directamente relacionado, con esta Mishnam, Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, que son de tres cosas que el mundo sostiene, todo y la voy de Agulis Hasadi, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Ahora bien, Hinei, Kolabagmitsanad, estas seis cuestiones mencionadas, que de vuelta, la Terev no explicó, Netzach, Hoyt y Yeshoyt, pero se proyectan de, Gesed, Gebura y Tifet, quizá Bikitsur uno puede decir, Netzach, el Terev explica en el Tanyo también, en la iglesia de Koytich, Netzach es la idea de, sobreponerse, frente a cualquier, cualquier problemática, para que el Gesed, llegue en la práctica hacia el otro, Hoyt, superar obstáculos, superar obstáculos, esto es Netzach, para que el Gesed se exprese, Hoyt, humildad, es la idea de, saber, cómo, retener, aquello que debe ser retenido, para que la otra persona, realmente, pueda vincularse con uno, pero a veces, hay que retener, no solamente retener información, que esto va a determinar, Gura, cuánta información se retiene, sino que, la forma también, por ejemplo, si el profesor, diese la clase, cara a cara con los alumnos, le pone al alumno, acá en la cara, a 10 centímetros de la cara, y le empieza a hablar, puede ser que diga, lo que corresponde decir, de acuerdo al nivel del alumno, pero con seguridad, está invadiendo el espacio del alumno, no se habla así de una persona, aunque la clase, es una clase fantástica, claro, pero eso incluso, distorsiona el mensaje, totalmente, le resta, ¿qué haces hablándome así? no te me asustan tanto, bueno, esto lo regula Hoyt, porque Gura va a regular, Severidad va a regular, cuánto retener, en términos de qué, lo que no voy a decir, en primer año de física, no voy a enseñar tal cosa, porque la gente no lo va a entender, pero Hoyt, te va a decir, cómo vas a retener, la información que retenés, no te pares a 10 centímetros de la cara del alumno, porque el alumno no va a soportar, semejante clase, nadie la va a soportar, esto es Hoyt, Yesoid es otra cosa, más difícil de explicar, Yesoid, fundamento, en Kabbalah se explica, Yesoid es el bris, el bris es ahí el miembro del hombre, es el bris, el pacto, digamos, el lugar donde se hace bris, en ese lugar, en esa parte del cuerpo, hay un placer enorme, gran parte del placer del ser humano, depende de esa parte del cuerpo, el concepto de Yesoid es, el placer que el maestro tiene, en enseñar al alumno, porque el maestro puede ser un genio en lo que sabe, puede saber medir, el cómo dar, cómo no dar, pero si no tiene placer en lo que está haciendo, no va a poder dar, el alumno no va a poder recibir realmente la clase, si el maestro no tiene ganas de estar ahí, no tiene ganas, Yesoid es el placer que hay en dar, estas seis cualidades, y se la atreve, con la voz, mientras la voz, no va a poder ir a la voz, no va a poder ir a la voz, este es el nivel de la voz, la tercera letra, la letra voz, la letra voz, del nombre de Dios, ¿estamos? La forma de la letra son tres rayitas, una rayita acostada, unida a una rayita parada, y la tercera rayita parada, paralela a la otra parada, pero desconectada de la parte de arriba, son dos líneas unidas, que representan pensamiento y palabra, pensamiento es la rayita acostada, palabra es la rayita parada, y la tercera línea es la acción, como está escrito, el versículo dice, todo aquel que llama en mi nombre, dice el versículo, si no me equivoco es el Shaya, todo aquel que llama en mi nombre, lo creé, lo formé, incluso lo hice, ¿por qué hice? Incluso lo hice, formé y creé, perdón, al revés, creé y formé, Boraz, Berazif, Yetzarsif, están juntos, pero así si lo hice, está separado, dice incluso, porque esa línea, es la línea de la Hei, que está separada de las otras dos rayitas, como está escrito en otros lugares de la tercera, y qué significa todo esto, porque tenemos, en el nombre de Hashem, cuatro letras, una Yung, una Hei, una Va, y una Hei, acá la tercera está explicando la última Hei, que viene después de la Va, el concepto es que hay que proyectar todo lo que aprendimos hasta ahora, en la última clase anterior, y esta clase, la Va, esa letra, que representa el seis, las seis cualidades emocionales, etc., amor a Dios, temor a Dios, aceptación, del yugo del cielo, y todo esto, las manos, misericordia, todo lo que aprendimos, hay que proyectarlo, a la Hei, en pensamiento, en palabra, y en acción, de manera tal que estén investidos, tu pensamiento, palabra y acción, con todo aquello, que, proviene, y se proyecta de la Va, de manera tal que, las vestimentas del alma, que se llaman pensamiento, palabra y acción, estén llenos, de todas las cualidades, de que Duya, de santidad, de vuelta, amor a Dios, amor a Dios, todo lo que explicamos hasta acá, ¿estamos? Sí. Bien, ahora el terreno empieza a complicar, esto un poquito, ahora bien, y es, hey, de milu y hey, ajeres, existe la hey, con la completitud, ahora explico esto, con la plenitud, no, completando, otra hey, que la completitud, o que completa, y está oculto, en la hey, es otra hey, que es el pensamiento, esta es la idea, la siguiente, para entender lo que dice el alto rebe, porque lo va a mencionar varias veces, es así, cada letra, en hebreo, tiene un nombre, por ejemplo, la letra Aleph, la más fácil de ver es la Aleph, en realidad está compuesta de varias letras, son tres, una Aleph, una Lamed y una Fe, cuando uno pronuncia el nombre de la letra Aleph, necesita la ayuda para pronunciar esa letra, identificar esa letra, necesita la ayuda de otras dos letras, la Aleph, por sí misma, y después dice el Lef, la Lamed y la Fe, son tres letras en realidad, entonces, la Lamed y la Fe se llaman Miluy, se llaman lo que completa a la letra Aleph, que están, por así decir, ocultas dentro de la Aleph, cuando vos ves la letra Aleph, ves una sola letra, pero en realidad, en el interior de esa letra Aleph, hay dos letras más, hay dos letras más, la Lamed y la Fe, bien, ahora cuando vos decís la letra Hey, cuando uno empieza a profundizar en el estudio de Kabbalah, cuando vos ves la letra Hey, hay dos formas de completar la letra Hey, en realidad hay más de dos, pero no importa, acá la Tere me plantea esto, hay dos formas de completar la letra Hey, una es, con otra Hey, la letra Hey es una letra que tiene tres palitos, como ya explicamos, y representa pensamiento, palabra y acción, pero cuando vos decís Hey, estás utilizando otras letras más, que son el Miluy, son las que completan la letra Hey original, entonces, volviendo al texto, Vos podés completar la letra Hey con otra Hey, que es lo que está dentro de esa letra Hey, que representa el pensamiento, porque así como hay cinco lugares en la boca, de donde salen las palabras, como dicen en el Sefer Yetzirah, así también hay cinco lugares donde sale el pensamiento, porque aquello que vos pensás, eso es lo que hablas, Pero por el otro lado, podés completar la letra Hey con una Hey, no con una Hey, y se lee igual, Hey, que significa un ocultamiento muy profundo, cuando llenamos la letra Hey con otra letra Hey, lo que representa es el pensamiento, el pensamiento está directamente vinculado a la palabra, como dijimos que los dos palitos de la Hey que están unidos, uno es pensamiento y otro es palabra, porque aquello que vos hablás, es aquello que vos pensaste, si no te decís pavadas, bien, entonces vos podés completar la letra Hey con otra letra Hey, y esto representa el pensamiento, perfecto, pero podés completar la letra Hey con una Hey, y en ese caso el pensamiento oculto, es ocultado por la palabra, en ese caso hay algo que está muy oculto, oh, vamos a ver, en ese caso hay algo que está muy oculto, imaginas, Aleph, Pele, porque la letra Aleph, ahora vamos a jugar con la letra de vuelta, tiene tres letras, Aleph, Lamed, Fe, Aleph significa, la letra Aleph, tiene de estudio también Aleph HaKhojma, pero no importa, Aleph es la letra Aleph, pero podés dar vueltas a la letra si es Pele, maravilla, Pei, Lamed, Aleph, son las mismas letras, maravilla, algo que está totalmente, por encima de todos los niveles y removido, entonces vos podés completar la Hey con una Hey, o la Hey con una Aleph, que la Aleph dentro de la Hey representa algo extremadamente, más oculto, mucho más profundo que el pensamiento en vínculo, en relación con la palabra, algo que está incluso antes que el pensamiento, por encima del pensamiento, ¿Cuál es la raíz espiritual de las últimas dos letras del nombre de Hashem? que son la Hab y la Hey, que ya las explicamos ampliamente, la Hab y las emociones, la Hey, pensamiento, palabra y acción, esta raíz, unimshach, milimshach, yud, que y shebeshem, se proyecta en realidad de las dos primeras letras del nombre de Hashem, de la Yud y la Hey, que representa la letra Yud, la primera letra del nombre de Hashem, es un puntito de la Yud, es el punto supremo, es un puntito de la Yud, es como está escrito, y salió como un rayo su flecha, que es lo que representa la letra Yud, representa el comienzo y la fuente de la creación de los mundos, y su renovación de la nada absoluta, total, la nada total, y absoluta, eso es lo que representa la Yud, un punto como un rayo, el alter ego utiliza acá el ejemplo del rayo, está en el Taya también, al comienzo, porque utilizando el ejemplo de una idea, de como surgen las ideas en la mente de la persona, la Yud, que representa el nivel de Hashem, como el alter ego va a decir en un minutito, la Yud que representa el nivel de Hashem, es como un rayo, cuando surge la idea en la cabeza, oh, ya entendí, pero todavía no lo puedes explicar, eso es lo que representa la Yud, Hashem, sabiduría, eso es lo que está orientando, digamos el canal del alter ego, en las palabras del alter ego, la Yud representa un punto supremo, que es el comienzo absoluto, de toda creación, y la renovación de toda creación, de la nada absoluta, porque Dios creó todo el universo, con un solo pensamiento, porque todos los niveles, como Dios llena los mundos, como Dios trasciende los mundos, todos no son más que un pensamiento, paréntesis, decimos todos los días en el rezo, porque con la Yud y la Yud creó el mundo por venir, y con la Yud crea este mundo, que dice que no solamente son un pensamiento, un pensamiento es una letra, todo el universo que nosotros conocemos, es una letra del nombre de Hashem, no tenemos, este es la Yud, de Hei Rishoy No, y la primera letra Hei del nombre de Hashem, es el concepto de la proyección de los mundos, en longitud y en amplitud, como la Hei, de hecho, cuando profundizamos un poco más en la letra Hei, tiene un palito acostado, un palito parado, y otro palito adentro, que es lo que la otra vez dice ahora, y la Yud se llama el punto en su casa, el punto en la casa, porque el palito acostado, y el palito parado, se vuelve la casita de la Yud, que está dentro de esos palitos, esto es lo que representa la primera Hei, es la expresión y expansión de esa Yud, en el ejemplo de una idea, es cuando la persona tiene el rayo inicial de la idea, y después lo expande en Vina, no es Hochma, Hochma es el concepto central de la idea, donde todo está en un punto nuclear, muy comprimido, la Hei, Vina, entendimiento, expande y expresa cada detalle de esa idea, en longitud, en profundidad, todos los tipos de detalles, y la profundidad de cada uno de esos detalles, que es el concepto, la Yud, es el concepto de Bitu, anulación, como un punto central, donde está todo comprimido, todo contraído, de la idea, en un solo punto, ok, hoy vamos a parar acá, esto sigue, esto ayer nos seguimos delante, la semana que viene, pero ya vemos como el alter Hei, está, no solamente nos explicó la Vav y la Hei, ampliamente la Vav, y la Hei rápidamente, con el tema del pensamiento, palabra y acción, sino que ahora vamos a empezar a explicar la Yud y la Hei, y ahora, con esta explicación, ahora no, pero con esta explicación, vamos a entender, que, Amolek, lo que hace es separar el Yud-K, de Vav-K, esto es lo que hace Amolek, separar el comienzo del nombre de Hashem, del final del nombre de Hashem, y separa el Kisey, el trono de Hashem, Kisey se escribe, que es Aleph, esa Aleph, que nosotros dijimos que era un nivel tan elevado, pele, maravilloso, etc., Amolek separa el Kisey, Kisey, de la Aleph, corta al medio ese trono divino, vamos a ver, que significa eso, pero este es el punto, que está apuntando el alterreve, en donde queremos entender, que significa que Amolek separa el nombre de Hashem, y el nombre de Hashem no está completo, hasta que se destruya Amolek, esto es lo que quiere decir, hay una separación entre la Yud-Lahe, y la Bábil-Lahe, es como la separación entre el deber ser, y el ser, Es como, muy en resumen, es como si dijésemos, mirá, cualidades emocionales todos tenemos, obvio, es la construcción, es la estructura espiritual del ser humano, pero, si vos separás y cortás, la fuente inicial, Pitu, la adoración entrega a Dios, de tus emociones, vas a tener emociones, pero van a ser emociones mal orientadas, entonces Amolek lo que hace, no es quitarte las emociones, es todo lo contrario, es Raging Going, es el comienzo de todo lo negativo, ¿cuál es el comienzo de todo lo negativo? donde recortás, la expresión divina, en tu ser, como ser humano, estás perdido, te vas a comportar como un animal, ¿cuál?